Me lo dijeron mil veces, mas yo nunca quise prestar atención Cuando llegaron los llantos y estabas muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde, ningún reproche te hacía Y lo mas que te preguntaba, era que si me querías Y bajo las noches, en la madrugada, sin que tu notaras En la cruz de mi angustia, solía cantar Te quiero mas que a mi vida, te quiero mas que a mis ojos Mas que al aire que respiro y mas que a, y mas que a la madre mía Que se me pare en los cursos, si te dejo de querer Que las campanas no doblen, si te engaño alguna vez Eres mi vida y mi muerte Te lo juro compañero Yo no debia de quererte, yo no debia de quererte Y sin embargo te quiero Te quiero mas que a mi vida, te quiero mas que a mis ojos Te quiero mas que a mi vida, te quiero mas que a mis ojos Yo no debia de quererte, yo no debia de quererte Y sin embargo te quiero mas que a mi vida, te quiero mas que a mi vida Ya nuevo Que las cosas te quiero mas que a mi vida, te quiero mas que a mi vida